¡10 preguntas que solo un genio podrá contestar! Básicamente, en este test habrá varias pruebas que engañarán a tu cerebro de diferentes maneras. Número 10 Vamos a empezar con una prueba fácil. Mira esta imagen repleta de elefantes de caricatura. Y trata de encontrar al animal que no cuadra, o sea, el animal que no es un elefante. Te voy a dar 10 segundos para contestar, aunque si eres listo lo encontrarás casi instantáneamente. Respuesta Solo en caso de que no lo hayas visto, o estés un poco ciego, el panda está señalado con un círculo rojo. Número 9 Fíjate bien en la imagen. Trata de determinar cuál es el tanque que se llenará primero. ¡Vamos! ¡Tienes 10 segundos! Aunque puedes pausar el video si necesitas más tiempo. Respuesta De hecho, dos tanques se llenarán primero, el 3 y el 4, específicamente. Debido a que se encuentran al fondo de los tanques, el segundo y el primero no se llenarán hasta que los últimos se llenen completamente. Por eso es que el 3 y el 4 se llenarán ambos al mismo tiempo. Número 8 Aquí va uno un poco engañosa. La palabra YouTube comienza con la Y y termina con T, ¿cierto? Respuesta La solución es que sí. Muchos lo adivinaron, pero también hay algunos que no. Pero la verdad es muy simple, porque la palabra YouTube comienza con Y y la palabra termina con la letra T. Número 7 Ah, te está yendo muy bien. Aquí te va uno más difícil. En realidad está en inglés, pero no necesitarás saber forzosamente el idioma para poder resolverlo. Ahí te va. ¿Cuántas letras F ves en la siguiente oración? Respuesta ¿Cuántas contaste? Si contaste 4 o 5 no te sientas muy mal, es más común de lo que crees. Por ser una palabra muy corta y que une dos frases, al cerebro le cuesta reconocer la palabra off, es por eso que contaste tan pocas. La respuesta correcta es 6. Número 6 ¿Cuántos cubos puedes contar en la estructura que aparece en la imagen? Tienes 10 segundos. Y trata de esta vez no pausar el video. Respuesta La solución es 9. Si tú no fuiste capaz de contar ese número, porque solamente son visibles 6, pero asumiendo que la estructura existe en un ambiente normal, debe haber 3 cubos más debajo de los demás para poder sostenerlos. Número 5 Fíjate bien en la imagen y trata de encontrar el error escondido en ella. Tienes 10 segundos. Y trata de no pausar el video. ¿Pudiste encontrar el error? Respuesta Si buscaste el error en los números, te equivocaste. Pues el error se encuentra en la palabra encontrar, en la frase por debajo de los números. La razón por la que la mayoría falla, es porque los números están arriba de la imagen. Y tendemos a leer de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Número 4 En la pantalla tienes una imagen cubierta con puras letras O. Recuerda, trata de no pausar el video, al menos esta vez. Respuesta Solo en caso de que no lo hayas encontrado. Está marcada con un círculo rojo, pero si lo hiciste en pocos segundos, quiere decir que eres una persona muy observadora, y capaz de distinguir patrones con facilidad. Número 3 Ahora toca un acertijo, incluso hoy en día muchas personas se equivocan, y a pesar de que hay varias soluciones, trata de encontrar la más obvia. ¿Qué se humedece a medida de que se seca? Tienes 10 segundos. Respuesta Es la toalla, porque entre más la usas para secarte, más absorbe agua de tu cuerpo. Necesita humedecerse mucho para poder secar. Número 2 Un camión iba hacia un pueblo. En el camino se encuentra con 4 autos más. ¿Cuántos vehículos se dirigen al pueblo? Respuesta La respuesta es el camión. Número 1 Ahora checa la frase que se encuentra dentro del triángulo. Dice, París en la primavera, ¿verdad? Pues en realidad no. Muy probablemente no te diste cuenta de que está escrita dos veces la palabra LA. La razón es porque el cerebro lee muy rápido, y asume que la oración está bien escrita. Muy bien amigos, esto fue todo por el video de hoy. Activa la campanita y déjanos un comentario con tu opinión. Adiós. Adiós. Abos.